En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dice Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, decide la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, ya sabéis que el Evangelio siempre tiene que ver con la primera lectura. Si os habéis dado cuenta, la primera lectura y el Evangelio son prácticamente parecidos. Una multiplicación de panes. La primera en el Antiguo Testamento, en el Evangelio en el Nuevo Testamento. Primera lectura y Evangelio en los domingos siempre están relacionados. Y además este Evangelio que hemos leído, ¿de qué capítulo es y de qué evangelista? Ni idea. San Juan. Capítulo. San Juan no cuenta la última cena. ¿Por qué no cuenta la última cena? Porque tiene todo un capítulo dedicado a la Eucaristía. ¿Qué es este? Es el capítulo 6. Capítulo 6 de la Eucaristía, de San Juan. Es un capítulo que San Juan dedica a dar una catequesis sobre la Eucaristía. No cuenta lo del cenáculo, pero sí que tiene esta catequesis. Durante cuatro domingos vamos a estar leyendo el Evangelio de capítulo 6 de San Juan. Comienza con un milagro, como acabamos de ver. que a los que estuviesen allí presentes y viesen el milagro, ¿a qué le recordaría? A los israelitas que viesen el milagro, ¿a qué le recordaría? Y en concreto, ¿qué tiene que ver la antigüedad con el tema del pan? ¿Qué milagro, qué gran milagro hubo en la antigüedad con el tema del pan? Madre mía, no habéis visto ni el príncipe de Egipto. El príncipe de Egipto no salen. Los israelitas cuando salen de Egipto, por un milagro del Señor, lo típico del mar, que se abren dos, tal y cual, luego pasan 40 años, lo típico de él. Luego pasan 40 años en el desierto. ¿Y cómo se alimentan en el desierto? ¿Por él? ¿Con él? ¿Cómo se llama ese pan? No, es un grupo de música. Es un par de copas. Es un par de copas. Madre mía, la antigüedad de Egipto lo tenéis fatal, ¿eh? Entonces, maná es el pan que el Señor les regalaba a los israelitas cuando estuvieron 40 años mareando la pérdida ahí en el desierto. ¿Vale? Estas cosas, cuando las oímos, yo entiendo que, incluso a nosotros, que tenemos una mentalidad europea, nos suenan un poco como a chiste, ¿no? No te quiero decir nada ya a los que no tienen fe. Por eso, incluso en el Congreso de los Diputados se ríen del Evangelio, ¿no? Porque, hombre, yo entiendo que tú oyes que alguien parte el mar en dos o que un pueblo enorme durante 40 años es alimentado por un pan que cae desde el cielo y entonces es como... ¿Qué me estás contando, no? Es decir, esto es una cosa de tradiciones antiguas de, pues eso, de cuando no se tenía conocimiento científico que engañaban a la gente y ya está, ¿no? Lo cierto es que nosotros creemos en esto. También es verdad que hay que situarse 3.000 y 4.000 años antes a veces de la época actual, ¿no? Con lo cual no estamos en el mismo contexto. Y, por tanto, uno puede entender que un pueblo como Israel saliese de Egipto con mano prodigiosa, como dice antes del Antiguo Testamento, y luego Dios les mantuviese de una manera prodigiosa. De hecho, la fe que tenían el pueblo de Israel no se basaba en me lo creo, me lo creo, sino se basaba en lo he visto, lo he visto. Es decir, coño, es que mis padres comieron del maná que caía del cielo. Es que no puedo no creerme que Dios existe. Cuando mis padres me han contado que se partió el mar en dos. Entonces, la fe que tenían el pueblo de Israel era una fe de hechos. Y eso es interesante, porque nosotros también, al fin y al cabo, tenemos que tener la experiencia de una fe también de hechos, para empezar. Luego ya, obviamente, habrá que mantener la fe a pesar de las dificultades, ¿no? La fe del confío, confío, confía. Pero al principio, normalmente, el Señor, y eso, mirad vuestra historia. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por tradición? ¿Por qué vuestros padres os han puesto aquí? ¿Por qué no? O sea, si no asumís la fe como algo propio, es decir, como un, oye, yo me creo lo que me han contado y yo lo he visto en mi vida, o al final lo acabas dejando, porque cuando llega el momento de la dificultad, pues lo dejas. Sin embargo, cuando has tenido una experiencia en la que tú dices, no, no, es que a mí el Señor me ha sostenido en un momento en el que psicológicamente yo no podía, o me ha dado una gracia que yo sé que venía del cielo porque no venía de mí, o he sentido cosas que yo jamás he sentido, no sé, o sea, como hechos muy concretos, que a veces cuesta explicarlos a los demás, porque los explicas y parece como que no tienen mucha chicha, pero cuando tú sabes que son ciertos porque los has vivido en ciertos momentos dados de tu vida, que son muy importantes, ¿no? Pues eso marca, igual que obviamente en el matrimonio marca mucho el momento del enamoramiento, ¿no? Porque es un momento concreto y lo recuerdas y lo celebras el aniversario y tal, ¿no? Pues esto es lo mismo, al final la fe también es como decir, corcho, estábamos allí, nos sentamos en círculos y de repente ese tío con cinco panes nos dio a comer a todos. Entonces, esa experiencia, tenéis que pensar, ¿cuál es mi experiencia de multiplicación de los panes? ¿En qué momento yo dije, aquí hay algo que no es de esta tierra, sino que es algo que va más allá de esta tierra? Y son momentos concretos, son experiencias concretas de nuestra vida, que es bueno identificar. Es bueno identificar porque cuando vienen las pruebas, a veces, como en el matrimonio también, incluso niegas lo que pasó al principio. Bueno, no, es que en verdad, es que sí, me enamoré porque tal, porque cual, porque era normal, estaba, acaba de tal. Y psicoanalizas todo y le quitas la realidad del impacto de un enamoramiento o de un milagro del Señor en nuestras vidas, ¿no? Lo cierto es que ese momento de nuestra vida en el que el Señor multiplicó el pan y hizo un milagro, es el principio de una relación con Él que crece. Vamos a estar leyendo el capítulo 6 de San Juan y es muy bonito, el capítulo 6 lo podéis leer, incluso rezar estos días si vais a rezar y cogerlo desde el principio. Se ve mucho el corazón de Jesús. El corazón de Jesús siempre queda muy lejos de la multitud. Solamente unos poquitos se enteran de lo que pasa dentro del corazón de Cristo. De hecho, lo que viene justo después de lo que hemos leído hoy es que Jesús se va, porque le quieren proclamar rey, le buscan y Jesús dice, me buscáis porque os he llenado el estómago. Que también no lo puede decir a nosotros muchas veces, ¿eh? Tú me buscas en verdad no porque me quieres. Tú me buscas porque estás muy a gusto en la iglesia. Tú me buscas porque tienes mucha paz con esa senadora del Santísimo. Tú me buscas porque recibiste aquello que pediste y ahora quieres más. Como diciendo el Señor, no me quieres de verdad. En el fondo solamente buscas aquello que yo te doy, pero a mí no me quieres. Y a partir de ahí empieza un discurso muy bonito en el cual él acaba hablando de la Eucaristía, que es lo que él va a hacer el día de la pasión. Entregarse cruelmente para que nosotros podamos recibirle incruentamente. Bueno, pues todo ese proceso es el que podemos hacer cuando recemos con Juan VI. Ojalá tengáis ratitos para rezar. Cuando vayamos a mes el próximo domingo y sigamos escuchando Juan VI. Y en nuestra vida también. O sea, en nuestra vida ha habido un primer enamoramiento de Cristo. El Señor nos ha multiplicado los panes. Y a partir de ahí el Señor nos va llevando ¿hacia qué? Pues hombre, hacia un amor puro, auténtico, desinteresado, entregado. Yo ayer me acordé de mi ordenación sacerdotal. Yo lo he contado alguna vez. Si vais a la Catedral de la Almudena, hay un Cristo muy bonito que está presidiendo en el presbiterio. Y yo me había ido mil veces a la catedral. Me había fijado en ese Cristo muchas veces. Pero ese día me di cuenta de que todos estábamos en torno al Cristo. Todos estábamos en torno al Cristo que estaba crucificado. Y dije, fíjate, porque hay uno crucificado estamos todos aquí celebrando una fiesta. Y dije, qué bonito. Dije, qué bonito hace doce años. Ahora digo, me cago en la leche. Porque estar solo, crucificado, alzado en lo alto, no es nada cómodo. Pero gracias a que hay uno alzado, crucificado y solo, estábamos todos de fiesta. Vemos una familia y decimos, qué bonito. Pero para que haya una familia tiene que haber dos, por lo menos, dos crucificados. Y a veces uno, porque el otro puede pasar una mala época. Crucificados solos. Para que haya un buen sacerdote en una comunidad tiene que haber uno, como estamos viendo aquí, o vamos a ver en San Sebastián. A mí eso me impresiona un montón. Lo que vamos a ver en San Sebastián. Auténticos sacerdotes solos. Esos obispos están en contra de ellos mismos. Y están ahí sufriendo y manteniendo una comunidad y una fe. Que si no estuviesen ellos solos y crucificados, no habría fe en esos pueblos. Que antes eran pueblos muy misioneros. Bueno, pues el Señor nos va llevando a todos desde esa multiplicación de los panes, ese maná regalado, ¿no? A que nosotros también nos entreguemos y seamos también nosotros digamos casi, casi manjar para los demás. Que puedan comernos. Yo creo que los hijos, los hijos comen a los padres. Los fieles coméis a los curas, ¿no? En el sentido de que, claro, o sea, al final se trata de... Al final se trata de alimentar. Y para alimentar, oye, tienes que entregar, ¿no? Ya sabéis el símbolo del pelícano. El pelícano es un ave, perdón. No es un pez. Es un pez volador. Es un ave que cuando no tiene que dar a sus criaturas, lo que hace es se hieren el pecho para que sus crías coman de ellos mismos. Y por eso es el símbolo de la Eucaristía y está en muchos sagrarios, ¿no? Bueno, pues ese es el culmen, ¿no? De la Eucaristía. Por eso es muy bonito coger el capítulo 6 y decir, fíjate, empieza con un gran milagro. Todos le quieren hacer rey. ¿Y qué pasa al final? Cuando Jesús cuenta la verdad de la Eucaristía, todos se fueron. Y Jesús les dice, también tú te quieres ir. A los discípulos, a los doce discípulos, les dice, también tú te quieres ir. Se enfrenta a ellos, ¿eh? Es una escena muy fuerte. Y se quedan todos callados como vosotros. Y solo Pedro se atreve a decir, ¿y a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero Pedro dijo eso, pero en el fondo Pedro es el primero que estaba diciendo, se te ha pirado la pinza, Jesús. O sea, no tiene ningún sentido lo que estás contando, ¿no? Por eso ese arco que el Señor nos lleva a realizar no es un arco cómodo. Pero es el arco de la vida. Termino con la segunda lectura, que es muy bonita. San Pablo a los Efesios les está hablando de ser humilde, de ser amable, de ser comprensivo, de sobrellevarnos mutuamente, de mantener la unidad, de tener la paz. Todo este tipo de cosas son muy bonitas cuando las escuchamos. Pero cuestan llevarlas a la práctica, ¿no? Aquí, como estáis varias parejas, ¿no? Recuerdo el otro día que estuve con mi fisio. Mi fisio ya dio testimonio este año, ¿no? Se ha casado dos veces y se ha divorciado dos veces, ¿no? Y siempre me cuenta la misma anécdota, porque habla mucho y da para mucho la sesión. Y me dice, yo había convivido con mi novia tres años o cuatro años, no me acuerdo. Cuando me casé por ella por segunda vez. Y cuando me divorcié, me dijo mi suegra, si ya sabía yo que mi hija es mi egoísta. Y yo pensé, he estado cuatro años, la conozco perfectamente en la cama, y no me he dado cuenta de que esta chica es una egoísta, que era evidente por su propia madre. El egoísmo es lo que mata toda relación matrimonial. El egoísmo es lo que mata la sociedad, lo que mata las empresas, lo que mata las familias, lo que mata el sacerdocio, ¿no? Por eso esto es muy bonito leerlo, ¿no? Lo de ser humildes, amables, sobrellevaos, entregaos, dejaos comer por los demás, pero luego nuestro día a día, por desgracia, no es para nada nuestra inclinación primera. Todo lo contrario. Sabemos que es muy bonito el sacerdocio, y sabemos que es muy bonito el matrimonio, sabemos que es muy bonito entregarnos a los demás, pero luego lo que nos sale por dentro es justo lo contrario. Por eso hay que hacer todo ese camino que Jesús nos marca, ¿no? Desde ese primer milagro que nos saca de nosotros mismos, que nos enamora de Jesús, hasta conseguir entregarnos completamente. Tampoco nos agobiemos. El Señor lo único que nos pide es lo poco que tenemos. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Esa canción la podemos intentar poner, que es muy bonita en la comunión. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. No tiene nada más. Ya, porque aquí somos un montón, decía Felipe. Felipe era un poco ingenuo, el pobre. ¿Vale? Y Jesús se reía de Felipe. Y como diciendo, pero sí que es verdad, no da para más la cosa. Ni la cosa ni Felipe. Entonces, al final, pues ya está, Señor. No, yo no doy para más. Yo te doy lo poquito que tengo. Pero con eso tú haces el mirado. Por eso pidámosle al Señor, un poco con miedo. Es bueno tener miedo, ¿eh? Decir, Señor, no estoy seguro yo de montar un buen matrimonio. No estoy yo seguro de montar una buena familia. No estoy yo seguro de ser un elemento de cohesión, de levadura, de evangelización. No estoy yo seguro de cumplir la vocación en la que tú me llames. Pero mira, aquí tengo mis cinco panes y dos peces. Haz tú el milagro. Haz tú el milagro. Para que consiga ser al final de mi vida ese alimento, ¿no? Del cual se nutren mis hijos, mis fieles, mis familiares, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mi lo que sea. No es automático, pero también es verdad que con el Señor puede hacer milagros en nuestra vida. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!